¿Enfermera? Dígame, señora Bass. ¿Necesita algo? ¿Descansas? Ajá. Qué bien. Te hace sentir mejor. Deberías hacerlo más seguido. El aire fresco es lo mejor. ¿Estás sola, mi nuera? Sí, dormida. Bueno, estaba dormida cuando salí, pero tal vez ya despertó. No, 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 no. Sigue descansando. Deberías seguir. Descansa, te hará bien. Te hará bien a la piel. Voy a ver a mi familia. ¡Suscríbete al canal! Ay, mira. ¿Ya viste a esa floja? Está tan ocupada mandando mensajes que ni siquiera volteó a vernos. La gente ahora es tan descuidada. Hay que descontarles ahora. A ti te quedan muy bien los vestidos. Hija, ¿estás despierta? Está dormida. No la vayas a despertar. ¿Señora Paz? ¿Qué hace? Quería ver si necesitaba algo, mi nuera. Pero duerme. Ah, sí, sí, así es. Ay, abrió los ojos. Las dejaré solas. Sí, sí, gracias, señora Paz. Ay, shh. ¿Hija? Mi amor, qué bueno que despertaste. ¿Por qué se ven tan bonitas? Como tus resultados salieron positivos, quisimos festejar. Hija, ay, mira. Estaban en el baúl y también encontramos estos bonitos collares. Nos pusimos lindas para venir a visitarte, ¿o no, Melia? Yo no tengo nada lindo que ponerme. Pero tú eres mucho más bonita que nosotras. Pareces una princesa. Eres preciosa, Melia. Mucho más bella que yo. Las dos son muy bellas, obvio. No, se parecen a mí. Hace rato vino a visitarme una princesita. Ay, era tan adorable. Ah, sí. ¿Estás hablando de la pequeña? Sí, es muy, muy tierna. ¿Hablaste con ella? Claro que hablamos. Ah. No sabía que tuviéramos esos parientes. Sí. Ay, son nuevos parientes. Ya viste lo extraño que es así, Melia. Tenga parientes cercanos tan dulces. Ojalá tú y Serhat puedan tener hijos muy pronto, hermana. Tendrán, los tendrán. Pero primero hay que esperar a que se recupere. Ojalá tengan muchísimas niñas y niños. Ay. Bueno. Senai, ¿no hace falta ningún medicamento? No, ninguno. Oye, ¿esa medicina es nueva? Sí. El señor Nehat se la dio. Me la voy a tomar, la mandó el doctor. Hagamos todo lo que diga. Vela. Es como un angelito. Gracias. No te angusties. Todo va a estar bien. He mejorado mucho gracias a tu amor. Y no me pienso ir a ningún lado. Todavía tenemos mucho que disfrutar. Princesita. Ven aquí. ¿Qué estás haciendo, hija? No, espera. No te levantes todavía con calma. Sí, mi vida. Por favor, no vayas a dejar que baje las escaleras para nada. Yo traeré la comida y todo lo que quieras. ¿Sí? Calma. Que Sombrut baje a comer con nosotros. Estuve dormida durante tres meses. Está bien. Es que hay mucha gente en la casa. Se podría cansar al ver tantas personas. No se preocupe. Las callaré para que no se canse. Además, quiero ver a Isaac. Es muy agradable. Como tú quieras. Vean, sé qué guapos. Sunruth se ve muy hermosa. Qué maravilla. Se ven tan bien juntos. ¿Sí sabes quién soy? ¿Me reconoces? ¿Quién soy? ¿Sería posible olvidarlo, Abbas? Soy esa clase de hombre. Es que pasaste por algo horrible. Qué infelices los que te provocaron esto. En serio. ¿Recuerdas algo del accidente? Tal vez podamos encontrar al culpable. No. ¿Sabes, Sombrut? Mi tío me apoyó en todo este tiempo. No digas eso. ¿A quién más tenemos, sino a nosotros mismos? Soy como un padre para ti y mi querido hermano te dejó a mi cargo. Te lo agradezco mucho, de verdad. No sé cómo pagarte esto. Ni lo digas. Soy un hombre maduro. Ahora muy emocional. La vida me ha ablandado. Estoy segura que hizo todo lo que pudo, Abbas. Sí. ¿Estás lista? ¿Estás lista? No sé cómo pagarte esto. Me da gusto verte así Me encantan las margaritas Siempre te las ponías en el cabello Lo recordé cuando desperté Yo mismo la hice ¿Nos vamos? Nos quedan tantas cosas por vivir Dime como cuáles Anda, dímelas ¿Es sorpresa? Vamos a vivir todo eso Vean esto Se ve tan linda con la corona de margaritas Eres una muñeca, una princesita Ay, ojalá ya nada ni nadie los vuelva a alejar Es muy sana, se recupera pronto Su cuerpo es muy fuerte ¿Quieres algo más? No, todo estuvo bien Ay, Isik La sopa se te va a enfriar Cómela Ya no me digas qué hacer Tú no eres mi mamá Vaya Eh Isik, si no te gustó la sopa Tenemos estos rollitos Nebsihan, ¿cómo has estado? ¿Ya cuántos meses? Pues, ya tengo seis meses Ha pasado muy lento Viene mi pequeño Abbas Latif ¿Hiciste el examen? Sí, lo hice Pero la calificación que piden es alta Luego te contaré ¿Y Suhandan? ¿Cómo está? Pues, Suhandan sigue en la mansión de los Osguk No viene muy seguido a verlos, ¿verdad? Yo antes vivía por aquí Y Suhandan y yo éramos amigas Pero no supe que se había casado La niñera es como un miembro más de nuestra familia Sabe todo lo que pasa Más que nosotros Es buena Es muy buena niñera Es profesional No nos menciones Los Osguk no merecen mención Mejor disfrutemos la comida Buen provecho Buen provecho Coman Gracias Amén Gracias Gracias ¡Gracias!